Amigos, ¿cómo están? Así comienza una nueva recorrida. Miran el precio de los botines. Arriba de 100.000 pesos. ¿Se acuerdan? Cuando decíamos casi 100.000 pesos. Pero bueno, ya está 127.000. Casi un 30% arriba. Y esto fue en una semana. Es una cosa de loco, no se puede creer. Terrible el aumento de precio en estos botines de alta gama. Después vamos a ver botines de otros precios. Este video es puro fútbol. Remeras, camisetas, camperas. Y es la primera parte. Vamos a ver una segunda parte. Es una cosa de locos. Amigos, recuerden que esto es megalodon now. Suscriban, dejen un like, un comentario. Y así van a estar participando en los sorteos. Además de apoyar al canal, hay sorteos constantemente. Los dejo viendo precios. Un espectáculo este episodio. Puro fútbol. остав Organisation. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 lo que era un local más ahora se volvió infaltable la recorrida después está el tema de los precios esto no es outlet que es este lugar este lugar va comprando en adidas en nike en todos los locales o quién sabe pero lo que parece va comprando va guardando y bueno después las cosas van subiendo así que después te lo vende más caro pero la verdad que tiene de todo lo que es a fallar o también no tiene de todo ahora va a aparecer algo del 86 del eco la verdad sensacional y después está el resto de las camisetas los descomiendo precio pero sensacional este local la verdad que muy colorido y lo renovaron después está el local en unicenter que está igual de bueno tiene más bueno tiene los los mini estadios de boca de river tiene más cosas todavía pero este local igual está buenísimo lo fueron renovando amiguitos este local es indispensable la recorrida vuelvo a decir después está el tema de los precios entonces todo tiene también los encuentran en otros locales las remeras no la revelación acá y si no tenés que ir a algún local que sea en el centro por ahí para encontrar estas remeras pero camisetas pero la verdad que el local está buenísimo amiguitos lo de comiendo precio fíjense en lo del 86 aparece después una camperita es sensacional que sale 23 y